La Mujer Barbuda La Mujer Barbuda La Mujer Barbuda No puede soportarlo Sube a los trapecios Y se lanza de infinito Y van mañana al circo Les ruego no pregunten Donde está, donde se fue La tal mujer Fue al campo santo El payaso enano Y el hombre de goma Va llorando lentamente Con profunda pena Y genuino afecto Cantan letanías De febril Melancolía El payaso enano Aún guarda el secreto El amaba En silencio A la mujer Barbuda Ángeles del cielo Ven Sin llegar a comprender La tragedia La experiencia del dolor humano Ángeles del cielo Ven Sin llegar a comprender La tragedia La experiencia del dolor humano Cuando bailes a la mujer Cuando bailes a la mujer L Naomi Bola La experiencia del dolor humano La persona Bola Sele En silencio Cuando bailes a la mujer Disculpen La mujer